Ay, cuidado con ese vocabulario, jóvenes, filas con eso, ¿no? Somos niños y los niños no decimos groserías, filas con eso. Profesora, resulta que los pedagógrafos no me dejan activar la cámara. Dime, mi amor. No me dejan activar la cámara porque los pedagógrafos no decían. ¿Por qué qué? No te entiendo, mi amor. No me dejan prender la cámara porque no. No, porque no puedo copiar el ejemplo 2. O sea que no puedo. Listo, dale, mi amor. Listo, vamos con el siguiente ejemplo. Por favor, copian el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. Profesora, yo no una... ¿A qué me aparecen? ¿Listo, ya? Profesora, apareces en documento. ¿Ya? Sí, señora, ahí está. Profesora, el mío se quedó en Jessica. Lorena está compartiendo pantalla. Eso debe ser que... Debe ser que tiene problemas de datos. Por favor, por favor, baja la música cuando actúe el micrófono. Por favor, baja la música. Dime, mi amor. Profesora, ya está encierra. Dime, ya está encierra. Qué pena molestarte, es que la cámara... Es que la cámara no me deja prenderla. Dale, mi amor, no pasa nada. ¿Listo? Ahorita llamo a lista. Profesora, ya empezamos a escribir. Sí, claro, ya está en el segundo ejemplo. Ya voy a hacer el tercero. Ya voy a comenzar a hacer el tercero, mi amor. No, profe, me refiero al ejemplo tres. Una pregunta, profe, al siguiente lo puedo responder yo. Listo. Vas a responder una. Una parte del ejercicio. Por favor, terminen. Ya todos terminaron el ejemplo número dos, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Todos, los demás, porfa. Porfa, profe, o sea, digo el primero, o sea, mil doscientos. Dime tú, ¿qué debes de hacer? Primero que todo, si nosotros estamos diciendo, si nosotros estamos diciendo que no importa la posición, yo tengo que obligatoriamente escribir el símbolo del mil o puedo hacer el símbolo del cinco. Cualquiera de los dos se puede hacer. Muy bien, Nicolás. Regálame primero el símbolo del cinco. De la parte de mil doscientos veinticinco. ¿Cuál sería? O sea, el cinco, el símbolo del cinco. Sí, acordémonos que miren, esto es unidad, ¿cierto? O sea, que serían cinco. Luego sigue unidad de diez. Luego sigue unidad de cien. Y esto sería unidad de mil, ¿no? En este caso sería parte de mil. ¿Cierto? Entonces, en este caso, si les estoy preguntando, ustedes pueden hacer primero la unidad y luego hacen la decena y luego hacen la centena y luego hacen la unidad de mil. Pero manejemoslos de manera ordenada. Dime tú, si yo voy a representar mil doscientos veinticinco, dime tú, ¿cuál sería el símbolo de mil? El símbolo de mil sería la florecita. ¿Cuál sería la flor de loto? La flor de loto. ¿Cuál sería el símbolo de mil doscientos veinticinco? Entonces hagamos la flor de loto, bien bonita. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Ay, perdié. Todo fea. María Paula, mi amor, dime tú, dime tú, ¿cuánto significa esto? Esto significa... Este número que significa, este símbolo que significa, el decimal. El mil. Mil. Mi amor, dejen hablar a María Paula, por favor, a la persona que le pregunto. Profe, es que a mí no me... Profe, ya estoy encierra, un momentico. Dime, mi amor. Es que, es que dice que el alfitrión no me deja prender la cámara. ¿Yo no dejo prender la cámara? Profe, es que ahorita cuando tú te fuiste... Cuando tú te fuiste, yo creo que Eduard cambió la configuración. Y me bloqueó la cámara. Y a mí también. Ay, muchachos, espérense entonces. Y en la parte de abajo, por favor, le damos... Adiviné. ¿Qué le dan el escrito? ¿Cómo cambian eso? Alas, pere, yo miro. Adiviné. El propio aquí va donde aparece como un simbolito donde dice información sobre la reunión, ahí. Ahora te miramos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Aquí ya estoy viendo tu computadora. ¿Viste? Acá estoy viendo tu pantalla. Está bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Ven, ven, porque no puedo. ¿Qué correo? ¿Qué correo tiene acá? Profe, es en los tres punticos. Digamos, a Santiago Mena te pones en la cámara. Santiago Mena te pones en los tres punticos para bloquear en la cámara. Y desbloqueársela. No, dice que no puedo iniciarlo y eso que le escucho muchas veces. No, pero no. Profe, ¿puedes poner a alguien que sepa al de anfitrión? Profe, yo sé. Lo acomode. Yo sé ponerlo, profe. Espérenlo, que leen un momentico, espérenlo. Listo, profesora. Y ahora sí. Falta a Justin, porque a él también le quitaron la cámara. Justin, revisa, por favor. Profe, a mí me habían silenciado. No, eso lo hice yo, porque es que hablan muchos al mismo tiempo. ¿Listo? No, pero a mí todavía no me ha dejado. Listo, listo. Y ahora sí. Justin, ¿ya puedes? Listo, por favor, haz en silencio, niños, por favor. Listo, voy a preguntar, mi amor, María Paula, para ti. No, señora. ¿Qué símbolo sigue? Es que no te encuentro, Justin, ya. Aquí ya te encuentro. Lo fe, ¿puedo seguir yo? La cámara apagada, yo. Y ahora sí, ya, sí, revisa. Profe, Paula, aprieta. Listo. Ya, profe, gracias. Listo. Porfa, porfa, hacemos silencio y dejan hablar a María Paula, por favor. Mi amor, María Paula, para ti, ¿qué símbolo sigue después del mil para representar mil doscientos veinticinco? ¿Cómo representarías doscientos? Con dos caracoles. Muy bien, mi amor, con dos caracoles. ¿Por qué razón? Porque estos dos caracoles, ya tenemos mil, estos dos caracoles representarían los doscientos. Y el joven Julián Abril, ¿me puedes decir, por favor, cómo representaría el veinticinco? ¿El veinticinco, joven? Sí, ¿cómo representarías el veinticinco? Serían dos de, dos de diez y uno y cinco. Dos cerraduras, que sería veinte y el veinticinco, ¿y el cinco cómo lo representarías? Y cinco palitos. Y cinco palitos. Estos niños son muy pilos, Ala. Y cinco palitos. Muy bien, ¿por qué razón? Porque mil más doscientos daría mil doscientos, más veinte daría mil doscientos veinte y más cinco palitos daría mil doscientos veinticinco. Profe, yo ya lo había hecho antes. Eso está súper bien, mi amor. Yo también. Por favor, estos niños son muy pilos, Ala. Son súper pilos. Por favor, copien. Profe, otro día podemos hacer, ¿otro día vamos a hacer la evaluación de esto? Sí, mi amor. El día, el lunes, el lunes tenemos matemáticas, ya el lunes comenzamos a hacer la actividad. Está muy chévere, profe. Vamos a hacer ahorita un número más grande, una cifra más grande. Listo, ahorita vamos a hacer. Tal vez sí podemos alcanzar a ver otro tema, ¿no? Ahorita vamos a hacer más ejemplos, pero con cifras más grandes. Profe, profe, profe. Ahorita me conecté a la clase. Está muy pena. O sea, no alcancé a escalar el ejemplo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los demás. A ver, a ver, a ver, esperen. Por favor, los demás apagan el micrófono porque esto se vuelve un zancocho. Si no van a hablar, siempre apagan el micrófono. ¿Listo? Porque si no se vuelve un zancocho, es un zancocho. Y entonces... No alcanzaste a copiar el ejemplo número dos, mi amor. En el ejemplo... No te preocupes, mi amor, que es a ver. El uno no es de hoy. Ah, muchas gracias. Es de la clase pasada, mi amor. El lunes es de la clase pasada. El lunes, el uno, el uno, lo hicimos el día, el día de antier, que fue la clase pasada. Yo le paso los... Mira, profe, ahí lo estoy mostrando, el ejemplo uno. Listo. Este lo hicimos la clase pasada, mi amor. ¿Listo? Entonces, ya les voy a mandar. Profe, y en el grupo está, tú lo mandaste anteayer. Exactamente, en el grupo está. Entonces, vamos a hacer un número más grande, más chévere. Pero me disculparán los dibujos, sobre todo la parte del hombrecito mirando hacia allá. Es que ese hombrecito siempre me queda feo. Profe, mira cómo me quedó a mí. Mira ese hombrecito a la... Profe, ese hombrecito luego no es un millón. Por eso, ese es el hombrecito de un millón. Mira, profe. Es que vamos a hacer el ejemplo número cuatro. A mí me quedó el hombrecito así. Muestra, muestra, muestra. Quiero ver el hombrecito de otros. Míralo, profe. ¿Dónde está Paula? Profe, mira cómo me había quedado a mí en la clase pasada. Profe, mira. Lo que me había quedado así. No, 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 no. Está bonito, está bonito, está bonito. Así se queda más difícil por lo que es en computador. Claro, pero acá puedo copiar y pegar. O sea que lo hago una vez. Está la ventaja que en computador sí se puede copiar y pegar. Sí, es verdad. Vamos a empezar a trabajar. Y colaboraciones, colaboraciones que podamos todos. Profe, ¿se lo puedo resolver yo? Listo. Espérame, mi amor. Espérame un segundo. Profe, tenemos que hacer otra vez el... Es que el este ahí debajito, el muñecito ese, la persona mirando... Todavía, todavía, por favor, este ejemplo no lo vayan a copiar hasta que yo no lo termine de hacer, por favor. Ok. ¿Qué mano de cosas de muñecitos? Yo no sé por qué se puso dentro de esos muñecos. Estabas explicando. Es que esos muñecos están sustentando... Porfa, porfa, niños. Porfa, apagan el micrófono. Porfa, apagan el micrófono. Porfa. Porfa, si no van a hablar, apagan el micrófono porque toda la conversación y además porque estoy grabando la clase. Porfa, niños. Apaguen el micrófono si no van a preguntar algo. Por favor. Porfa, siempre debería estar en azulito, así como está, siempre debería estar. Si le sale de otra manera, pues... Porfa, Camila, mi amor, apagan el micrófono, porfa. Profe, ¿ya la podemos copiar? No, mi amor, todavía no. Esperen que lo estoy dibujando y como ustedes ya saben, a mí me queda un poco más complejo, sobre todo la parte del millón. Entonces, espérenme un segundito y ya lo copian, por favor. El número tres, el número uno es rotundante de todas las naciones. ¿Sabías no? ¿Sabías de señor Ricardo? Sí. Décima. Entonces, este es el ejemplo. Número cuatro. ¿Qué me van a decir? Profe, ya lo podemos copiar, ¿no? No, mi amor, todavía no. No, mi amor, todavía no. Este, voy a preguntar. Entonces, primero voy a preguntar, lo vamos a resolver y ahí sí lo copian, ¿listo? Pero primero voy a preguntar, ¿listo? Entonces, primero voy a preguntar, ¿me dice el enunciado? ¿Qué me dice el enunciado? Convierte el número egipcio a número decimal. Sara, mi amor, Sara Isabel, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería el número más grande y cuánto equivale y cuál es el símbolo? Profe, el número más grande es el millón y el símbolo son los tres hombres mirando al sol. Muy bien, mi amor, pero ¿cuántos millones tenemos acá? Tres, profe. Excelente, mi amor. Aquí ya tenemos tres millones. Este, Joana, Joana Isabel, ¿quién es Joana? ¿Me regalas el nombre? Nicolás Garzón, profe. Nicolás Garzón, es que no te estabas agachado y no sabía quién era. Nicolás, ¿me puedes decir, por favor, por favor, cuál es el siguiente número después de los tres millones y cuál es el valor y cuál es el símbolo, por favor? Profe, ¿todavía no lo vamos a copiar? Todavía no, mi amor. ¿Cuál sería, cuál es el siguiente número y cuál es el valor y cuál es el símbolo? Después de los hombrecitos. ¿Cuál sería, mi amor? El caracol. Sí, muy bien. ¿Cuánto equivale al caracol? Cien. Cien, excelente. ¿Y cuántos, y cuál sería el valor ahí? Sí. El caracol de sí. ¿Qué valor, mi amor? Y tres veces. No, mi amor, dime el valor de los cien. ¿Cuántos caracoles ves? Quinientos. Quinientos. Eso no es lo que quería que me dijeras. Muy bien, Nicolás. Muy bien, mi amor, excelente. David Santiago Suárez, ¿me puedes decir, mi amor, cuál es el siguiente símbolo que hay? ¿Y cuánto equivale? ¿Cuál sería el nombre? Profe. Mi amor. Santiago, David Santiago Suárez, porfa. Profe, ¿ya lo podemos copiar? Todavía no, mi amor. Profe, yo no estoy en esa clase. Dime, David Santiago, ¿cuál sería? ¿Y qué valor es? Yo no estoy en esa clase. Profe, yo no estoy en esa clase. Tú no estuviste en esa clase, mi amor. Te voy a acordar que estuvimos en esa clase. Estamos viendo en numeración egipcia, en donde hay siete símbolos. Entonces, le vamos a ayudar a Santiago entre todos. ¿Listo? Está este palito que significa... Muchas gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto significa? Uno. 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 Santiago, este palito significa uno. Está la herradura, ¿qué significa cuánto? Diez. Muy bien, diez. Excelente, niños. Está el caracolcito, ¿qué significa qué? Cien. Muy bien. Está, ¿qué seguimos? Está el pescado. No, la flor de loto. La flor. La flor de loto. Profe, la flor de loto. ¿Qué significa mil? ¿Qué significa mil? ¿Qué significa mil? Muy bien. Está el peces, la babosa. El otro es un dedito. Profe, primero es el dedo. Hola. El dedo, profe. No, no, sí, se me olvidó el dedo. Tienes todo. El dedito. ¿Qué significa mil? ¿Esto significa mil? Diez mil. Diez mil. Estamos con el dedo muy bien. Los niños son una pilera. El dedo, ¿qué significa mil? Diez mil. Diez mil. Diez mil. Entonces, te voy a volver a hacer la pregunta. Te voy a hacer la pregunta otra vez, David Santiago Suárez. Mi amor, dime tú, la herradura, ¿cuánto significa? Ya te lo acabé de decir. David. La herradura sería veinte. Veinte. Este hombre es muy pilo, dale. Eso aprende en segundos. Excelente. Y de una dime cuántos palitos tenemos y qué significa. ¿Cuántos serían los palitos, mi amor? Siete palitos. Siete palitos. Y si tú, y como estamos diciendo que el sistema egipcio es aditivo, Nicolás Rubillos, ¿tú qué estás? ¿Qué quieres participar? Dime tú, ¿qué número sería? ¿Los palitos? No, ya números, porque todo eso se suman. Se suman los tres millones, se suman los quinientos, se suman los veinte y se suman los siete. ¿Cuánto sería el número? Tres millones quinientos veintisiete. Muy bien, este hombre es muy pilo, Ala. Tres millones, ¿cierto? Tres millones. ¿Qué sigue? Quinientos. Veintisiete, por favor. Veintisiete. Quinientos, tres millones quinientos veintisiete. Muy bien. Veintisiete que aquí lo coloqué más. Tres millones. Quinientos. Quinientos. Hagamos la suma, para que sepamos cómo colocarlo bien. Entonces, hacemos la suma por acá. Colocamos primero los tres millones. ¿Profe? Dime, mi amor. ¿Tú vas a mandar todo eso al grupo? Sí, mi amor, yo lo voy a mandar al grupo. Ponemos los veinte y colocamos los siete. Como lo dijo el joven cubillos, sumamos acá, ¿cierto? Y eso me da, bajo el tres, bajo el cero, bajo el cero, bajo el cinco, ¿cierto? Y aquí daría veintisiete. Muy bien. Tres millones quinientos veintisiete. ¿Listo? Eso es lo que ahí hay. Entonces, lo vamos a escribir bien bonito. Lo vamos a escribir bien lindo. ¿Listo? Tres millones. Escribimos bien bonito. Cinientos veintisiete. Listo. Ahora sí pueden copiar, por favor. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Santiago, mi amor. David Santiago Suárez. ¿Tienes alguna duda, mi amor? ¿Alguien tiene alguna duda? Paula, ¿todos bien? ¿Todos entendieron? Dígame sí o si no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y repito, el día lunes, el día lunes hacemos la actividad. ¿Listo? Listo. Mientras tanto voy a llamar a lista y me dicen presente. Por favor. El día lunes no, porque el lunes sí. El día lunes hacemos la actividad, porque geometría solamente tenemos el jueves. Ya me estaba confundiendo con geometría. El día lunes realizamos la actividad. Listo, Milad y Caicedo, por favor, me dicen presente. Profe, ¿te lo puedo mostrar? Sí, muéstramelo, mi amor. Milad y Caicedo, te dices presente, por favor. Está bonito, mi amor. Milad y Caicedo no está. Creo yo que ya no está, ¿cierto? Presente. Ah, sí está, mi amor. Este, Nicolás Garzón. Nicolás me contestó ahorita, ¿él está? Presente. Listo. No se me puede tomar, es que me está, él está en cuatro. Alison Achuri, pero copia, Tomás, por favor. Copia. Ya lo copié, pero... Bueno, Milad, Alison Achuri. ¿Qué? Alison Achuri. Achuri no está. Este... Daniela Soto. Daniela Soto. No. Daniela Soto. No. Julián Abril. Presente, profe. Gracias. Daniel Santiago Mena. Presente, profesora. Gracias. Juliana Dulce. Presente. Gracias, mi amor. Este... Paula Jimena Prieto. Presente. Profe, me puede llamar, es que se me va a apagar el celular. Luisa, no te preocupes, que yo te tengo en cuenta con Tomás. Bueno, profe, chao. Paula Prieto ya. Danía... Sí, señora, profe. Presente, profe. Sara Isabela Párdenas. Presente, profe. Presente, profe. María Camila Romero. Presente, profe. Gracias. Laura Valentina Velázquez. Presente. Gracias, mi amor. Anet Gabriela Donoso. Presente, profe. Gracias. Josep González. Josep González. Josep González. Este... Daniel Andrés Triviño. Presente, profe. Gracias, mi amor. María José Gómez Rodríguez. Presente. Gracias, mi amor. Luis Esteban Aguilar. Aguilar. Presente, profesor. Eduard David Rodríguez. Presente. Dana Gabriela Parra. Dana Gabriela Parra. Creo que ya tienes que... Ya tienes que mal. Este... Luisa Fernanda Barbosa. Profetiana. Mañana fue la que me pidió permiso. Dana Rosso. Dana Rosso. Dana Rosso. Mateo Gracia. Mateo Gracia.